En la década de los 2000 tuvimos uno de los brotes más importantes del rock pop en español y entre ellos, nació un grupo de jóvenes que llamarían mucho la atención de todos los que lo escuchaban. Bienvenidos a Live Music. El día de hoy, ¿qué pasó con Allison? Antes de que lo mencionen, la respuesta es fácil, siguen tocando en conjunto. Pero si quieres saber su historia y qué ha pasado con ellos a través del tiempo, quédate y comencemos. La banda comenzó en el ya lejano 2002, cuando Eric Canales y Manolín se conocieron en la preparatoria y decidieron comenzar un proyecto en conjunto. Anteriormente ya habían intentado con otras bandas, sin embargo, nunca se sintieron realmente cómodos. A su proyecto se les unieron un guitarrista apodado Burro y el baterista apodado Andy. En sus primeros ensayos compusieron Ya No Quiero Saber y todo comenzó a tomar forma. Lo curioso del nombre de Allison es que se divide en dos. Allison se refiere directamente al nombre de la chica de la cual uno se enamora sin conocerla aún. Con esta inspiración poética, Eric encontró el nombre de la banda. Sin embargo, puede tener otro significado, el cual es All Is On, que significa Todo Está Encendido, como referencia a su estilo musical. De hecho, Todo Está Encendido es el nombre de su último álbum de estudio. Pero continuemos. Su primera tocada fue en una fiesta en Santa Fe, una zona de la Ciudad de México, que hizo que llamaran la atención y fueran invitados al Multiforo Alicia, en el cual ya son muy comunes sus apariciones. En ese pequeño intermedio salieron Burro y Andy, que quizá no era necesario mencionarlos, pero de esta forma les enseñaremos cuántos integrantes ha tenido la banda y qué cambios ha tenido. Se integraron Gabel y Pollo, en la batería y en la guitarra respectivamente, y decidieron grabar un demo con Ya No Quiero Saber, Caro, Frágil, ABCD y Ya No Te Amo. Este demo fue comercializado en el famoso Tianguis del Chopo. Esta estrategia era normal entre las bandas de su tiempo, ya que las redes sociales no se utilizaban demasiado para difundir música. Allison siguió tocando como teloneros de algunas bandas contemporáneas, hasta que logró ganarse el respeto en el under muy pronto, y de esta manera lograron ser la cabeza de los conciertos. Después, Pollo se fue a Australia y entró Fear en la guitarra, al igual que Gabriel, que también dejó la batería y entró Roy Cañedo en su lugar. Pero pasemos al 2005. Grabaron su primer álbum homónimo, que fue todo un éxito, ya que sin publicidad lograron convertirse en disco de oro, y de ahí al extranjero. Hicieron conciertos en Estados Unidos, Francia y Colombia. Regresando en 2008, grabaron Memorado. Uno de sus discos con sonido más pesado y que también fue todo un éxito. Pero algo terrible sucedería, ya que en el 2010, Manuel Ávila o Manolin viajaba por la carretera de Oaxaca cuando su auto fue embestido y volcó dando tres vueltas. El accidente causó que un hierro atravesara su mano, lo que ocasionó que su carrera se paralizara. Pero Allison no lo abandonó. Los integrantes de la banda decidieron parar sus presentaciones para acompañar a Manolin en su proceso, demostrando que son más que una banda. En 2012, lanzaron 120 kilómetros por hora, en el cual Manolin se vio muy involucrado en la composición y estilo del disco con el sencillo 16. Compraron una nominación a los Grammy Latino y en el 2013, Manolin decidió dejar la banda para comenzar otro proyecto llamado Dolores de Huevos. Manolin fue sustituido por Alfredo Percastegui o Alfie. Su siguiente proyecto fue en 2016 con el ya mencionado Todo está encendido. Según Eric Canales, esta producción más grande que han realizado y el siguiente paso en su carrera. Además, comentó en una entrevista para la revista Vanguardia que esta gira contiene un paso más de madurez. Esto, ya que al parecer tuvieron problemas con la fama, el dinero, sus managers y su antigua disquera, Sony Music. Por último, grabaron todo este encendido desde el Teatro Metropolitan, interpretando todos sus éxitos. A través de los años, por lo menos una vez han estado presentes lanzando sencillos o haciendo conciertos. Como en 2020, que realizaron un concierto vía streaming que duró un poco más de dos horas y que volvieron a interpretar canciones de Memorama y 120 kilómetros. En fin, como lo mencionamos al principio, la banda sigue dando giras. De hecho, su próximo concierto es en el Auditorio Nacional el 4 de febrero del 2022, así que te recomendamos vayas y compres una entrada a la que estamos seguros que será un gran espectáculo. De hecho, si les gustaría que regaláramos entradas para el concierto, tenemos que llegar a la meta de 10 mil likes en este video. Esto fue Alive Music, hasta la próxima.